¡Muy buenas a todos! Somos Moon Girl y hoy les traemos un nuevo vídeo sobre Open Blocks. En esta ocasión hablaremos de las nuevas novedades que nos trae de su gameplay y de su tokenomía. Para empezar, podemos ver que hubo varias actualizaciones en la página web, donde ahora, a mi parecer, se ve mucho más estético y cool. Y por otra parte, uno de los puntos que no se mencionaron en el vídeo anterior son los partners que tiene el proyecto. Entre los partners tenemos a Project Galaxy, que es la mayor red de datos de credenciales en la web 3. Esto permitirá que Open Blocks pueda hacer mejoras que permitan a que todos los Blocksers, que serían los usuarios de Open Blocks, puedan tener una experiencia de usuario mucho mejor. Por otra parte, Open Blocks se ha asociado con Arbitrium, lo cual es una solución de escalado de capa 2 en la red de Ethereum. Esta, ¿qué permite? Permite disminuir la latencia en las transacciones y además permite acumular varias transacciones en un solo lote a través de la compresión. Y bueno, ¿esto qué pasa? Ayuda a disminuir el gas por transacción. Y es por esa razón que Open Blocks se haya aliado con Arbitrium, ya que esta le permitirá a los jugadores y usuarios de Open Blocks disminuir sus comisiones por transacción, y que es lo que a todos les preocupa en la red de Ethereum, donde las comisiones son sumamente altas. Ahora bien, veamos un poco su tokenomía. En primer lugar, recordemos que Open Blocks contará con 3 juegos como mínimo dentro de su plataforma, y es por ello que se requiere de un token de plataforma para poder usarse entre los juegos. En esta ocasión, el token es OBX, y la distribución de esta será el 29% destinado a las recompensas del staking, 15% destinado al pool de recompensa, 12% quedarán como reserva, entre el team se distribuirán un total de 25%, 5% será destinado a los inversores iniciales, 10% será destinado para la preventa privada, 2% para la preventa pública, y 2% para la venta pública. Esta distribución, a mi parecer, es súper buena, dado que esto permitirá controlar las cantidades de compra de los inversores, y de esta manera evitar que grandes fallenas puedan comprar una cantidad inmensurable de token, y llegar a alterar el precio de manera muy brusca, ya que al destinar un 17% a las preventas, ellos podrán controlar la cantidad de tope de token que puede comprar cada persona, y al destinar solo el 2% a la venta pública, las fallenas no podrán comprar en grandes cantidades. Y también el token OBDX será el token de gobernanza dentro de OpenBlocks, lo cual esto te otorgará los derechos a voto dentro de la comunidad, donde dentro de ella podrás determinar junto a la comunidad ciertas tomas de decisiones, como el desarrollo del nuevo producto, los usos de la tesorería de la comunidad, etc. Además, el token OBDX será requerido como una tarifa para pagar el breeding, y como mencionábamos en el video previo, esta tarifa pagada se irá al pool de la comunidad. Y por último, el token OBDX puede dejarse en staking, o sea, de esta manera puedes generar más recompensa y ganancia en el juego. Y también existirá un token llamado RGL, que será el token que se usará dentro de su primer juego ROGBLOX. El token se utilizará para adquirir ciertos NFT únicos dentro del juego, y también para el breeding que se requerirá de un cierto porcentaje del token RGL. Y bueno, ahora veamos un poco su gameplay. Habrá dos modos de juego, el PvP y el PvE. Los jugadores deben aprovechar sus atributos y métodos de lucha de su equipo para enfrentar los distintos desafíos. En el modo PvE deberás luchar contra monstruos enemigos, donde cada monstruo tendrá sus atributos y habilidades específicas, y habrá un sistema de energía donde por cada ronda de juego se consumirá una barra de energía. Una vez agotada toda la energía del día, los jugadores no podrán obtener más recompensa. Sin embargo, cada 24 horas se recuperará todo el nivel de energía, que serían 20 barras en total. Y en el modo PvP, en este modo podrás competir con otros jugadores y demostrar tu habilidad de este combate. El sistema de emparejamiento será en base a las habilidades de cada jugador, donde se te emparejará con oponentes de habilidades similares. Y bueno, para poder empezar, deberás poseer 3 NFTs, es decir 3 Blocks. De esta manera podrás acceder a los modos PvP y PvE, al Reading y al sistema de compra y venta de Blocks en el mercado. Por último, puedes ver que el juego se podrá jugar tanto en iOS como en Android, lo que esto permitiría a los usuarios, que los usuarios no deban estar necesariamente frente a un computador para poder jugar. Y también por otro lado, si quieren conocer a los devs y saber sobre algunas preguntas específicas, pueden ver la grabación de Lama que se realizó hace un par de días atrás en el grupo de cazadores de tokens, que igual ese ama lo tenemos subido en nuestro canal. Bueno, sin nada más que decir, si te ha gustado el video, recuerda darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un próximo video. Saludos a todos, adiós. ¡Suscríbete al canal!